Bienvenido, Walter Boy, tu socio listo, estaban los muchachos más de gente Veníte que te traigo salvando Walter y pasa nomás, te arrimo un poco más y te protejo todo Sí, listo, listo, sí, estaba en el centro de la... de la... ...y está en el centro de la ciudad Gracias por ver el video.